La chica de Nuiñinco La chica de Nuiñinco Cuando se van a Chorchi no vuelven solas Cuando se van a Chorchi no vuelven solas La chica de Nuiñinco La chica de Nuiñinco La chica de Nuiñinco La chica de Nuiñinco Cuando se van a Chihuahua Que se van a Chihuahua Cuando se van a Chihuahua Ya vinelo yo, para que el patadero pierda su poncho Para que el patadero pierda su poncho Lo primero que ofrecen a las solteras Lo primero que ofrecen a las solteras Una chihuahua de mapa y una ternera Una chihuahua de mapa y una ternera Una ternera mi alma, para un medanés Una ternera mi alma, para un medanés El bisocho y el bueyito que da pesanes El bisocho y el bueyito que da pesanes Las chicas de bueyito son compas y vas Las chicas de bueyito son compas y vas Cuando no toman ni, no toman bebidas Cuando no toman ni, no toman bebidas Toda me diga así, hay una manera Llega, llebuda, la boca, la boca. ¡Jands, chicas! Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.